El pacto sigue vigente para las futuras generaciones. Los mandamientos no pasan de moda. Parasa 51 Nitzabim, según Daliyah. Nitzabim. Significa, estáis, de pie. Deuteronomio. 29, 10, 30, 20. Aftará. Isaías 61, 10, 63, 9. Escritos Mesiánicos. Revelación 17, 1, 18, 24. Lectura de la Torah Segunda Aliyah, de Deuteronomio 29, 13, 15, 12, 14. Hebreo. Para que los establezca hoy para el mismo como un pueblo, y así para ustedes él será Elohim, como él dijo a ustedes y como él juró a sus padres, a Abraham, Yitzhak y Yaakov. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Más bien, yo estoy haciéndolo ambos con el que está parado aquí con nosotros hoy delante de Adonai nuestro Elohim y también con quien no está aquí hoy. Contenido Segunda Aliyah, de Deuteronomio 29, 13, 15, 12, 14. Hebreo. Este texto dice que el pacto que fue hecho en las llanuras de Moab con la segunda generación que había salido de Egipto no era solamente para esa generación, sino también para los que iban a nacer después dentro del pacto y también con aquellos gentiles iban a entrar en el pacto por voluntad propia mediante la conversión. Esto nos enseña varias cosas. Primero que el Eterno está interesado en que este pacto continúe y sea mantenido por los descendientes de Israel. ¿Para qué sirve levantar una nación sacerdotal para el mundo, si las siguientes generaciones no van a seguir con ese llamado? Por eso recae sobre cada padre y madre judíos una responsabilidad grande para instruir a sus hijos a ser fieles al pacto. También aprendemos que este pacto no tiene que ser renovado en cada generación, como pasó en esta ocasión que hubo una renovación en las llanuras de Moab del pacto que se había hecho en Sinaí una generación anterior. El que nace por padres que están en este pacto entra automáticamente en él. Uno que nace como judío ya está dentro de este pacto lo cual implica unos privilegios grandísimos pero al mismo tiempo una responsabilidad sumamente grande. Además podemos ver en este texto que el pacto sigue vigente para las futuras generaciones lo cual implica que los mandamientos no pasarán de moda. Cada mandamiento contiene una verdad y un principio que es aplicable en cada generación cuando se reúnan las condiciones para que los mandamientos puedan ser cumplidos. Hay graves consecuencias para los que anulan alguno o varios de los mandamientos diciendo que no son para este tiempo o que han sido abolidos. Los cinco libros de Mosé son tan válidos hoy como cuando fueron escritos y benditos los que los respetan y obedecen. Cuando el pacto renovado para el ministerio sacerdotal celestial fue establecido por medio de la muerte de Yeshua no sólo se hizo con los que estaban presentes en el aposento alto sino también con todos los que iban a entrar en ese pacto por la predicación de ellos. Juan 17 20 21 Entonces Adonai contaba contigo cuando estableció el pacto renovado en la sangre de Yeshua. Comentario Segunda Aliyah, Deuteronomio 29, 13, 15, 12, 14, Hebreo. 29, 14, 15, 13, 14 Y no hago sólo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Adonai nuestro Elohim, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido todavía, lo cual puede compararse con la oración de Yeshua en Juan 17, 20, 21 donde está escrito. Mas no ruego sólo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias por ver el video.